de la clase de Ciencias Naturales y Salud. Bueno, hoy vamos a aprender un nuevo día con nuestra intérprete de lengua de señas. Así que, profe Rodri, atento. ¿Cómo se dice el día? Jueves, ¿no? A ver. A ver. Muy bien, jueves. Y repasamos, lunes. Ahí está, lunes, martes, miércoles, jueves. Y jueves, ahí está. Muy bien, seguimos con los chicos del noveno grado. ¿Les recordamos dónde pueden volver a ver las clases, Sophie? Pueden volver a ver en www.13.com.peira. Es solo un clic nada más y es totalmente gratuito. No necesitas de datos móviles, así que no hay excusas, chicos. Muy bien, y aclaramos, obviamente, esto es en tiempo real de tu escuela en casa. Los chicos del octavo grado, así que agarren su cuaderno, mandamos un mensaje en WhatsApp a los compañeros. Ya está, ya está el profe, así que bienvenido. Una vez más con los chicos del octavo profe, Antonio. Así es, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar sobre una clase nueva en el área de ciencias de la naturaleza. Nuestro tema de hoy es... ...la electrodinámica. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la electricidad. Y nuestra capacidad dice, resuelve situaciones problemáticas sencillas referidas a la corriente eléctrica. Muy bien, profe. Nuestros indicadores. Deduce el concepto de corriente eléctrica e intensidad. Diferencia corriente monofásica de corriente trifásica. Identifica los efectos de la corriente eléctrica. Aplica conocimientos sobre corriente eléctrica en la resolución de situaciones problemáticas. Hoy resolvemos problemas. Así que prepara tu mente. Vamos a utilizar ecuaciones de la física y vamos a resolver problemas. Hoy, no sé, chicos, si quieren sentarse. Claro que sí. Estamos atentos. Hoy vamos a... Con el mejor profe. A poner a prueba nuestro conocimiento. A poner a prueba. Así mismo. Bien, profe. Empezamos. ¿Qué es la corriente eléctrica? Se define como el movimiento ordenado de cargas eléctricas a través de un conductor. Las características de la corriente eléctrica son sentido real y sentido convencional. En todo cuerpo la electricidad se mueve porque hay un flujo de electrones. Y recordemos que... A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué son los electrones? Electrones, protones y demás cosas. Sí. ¿Quién les recuerda a eso? A ver, como la electricidad. El átomo, la materia. Estamos estudiando el interior de la materia. El núcleo. Sí, muy bien. Lo que hay adentro. Cargas positivas y negativas que van en un flujo de corriente que le vamos a llamar nosotros. Muy bien, Sofía. Atentos. Intensidad. Muy bien. Así que vamos a observar. En la imagen tengo, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos electrodos, ¿verdad? Esto que ustedes ven es un electrodo que mezclo yo en cualquier contenedor de agua, mezclo agua con sal. Para entender el concepto, yo lo que hago es separar la parte positiva del agua cuando le agrego sal. La sal está formada por dos elementos químicos. Uno es de carga positiva y el otro es de carga negativa. El de carga positiva es el sodio. Entonces, si yo le agrego una corriente eléctrica que va a una batería, que puede ser una pila, lo que voy a hacer es separar los componentes de la sal a partir de una corriente. Bueno, entonces lo que tenemos que entender es que la corriente eléctrica es la manera de atraer a las partículas que tienen la misma carga. En este caso, la que es de color verde atrae al átomo positivo del sodio, del cloruro de sodio, que es la sal común. Y el otro lado, el otro electrodo, lo que atrae es al átomo de cloro que tiene carga negativa. Lo que tenemos que entender acá es que la corriente eléctrica existe cuando las cargas son iguales. Cuando las cargas son iguales. Muy bien. La intensidad se denomina con este nombre al caudal de corriente eléctrica, es decir, a la cantidad de carga eléctrica que pasa por un material conductor por una unidad de tiempo. El caudal de corriente eléctrica puede compararse con la cantidad de agua en un río capaz de movilizar cargas y llevar a cabo una cantidad de trabajo. En la gráfica se puede ver, vendría a ser la ampliación de lo que es un hilo conductor. Los hilos conductores suelen ser metálicos, es decir, los elementos metálicos son aquellos que mueven con mayor facilidad a los electrones. Y como estamos hablando de una intensidad eléctrica, vamos a hablar siempre de la carga negativa de los electrones. En las baterías, en las pilas, nosotros solemos ver, dice, carga positiva, dice carga negativa. Y que eso hay que ir juntando para que ocurra el flujo de energía que va a ser la fuente, en muchos casos, para diversidad de cosas, para cargar nuestro celular, por ejemplo, usamos este tipo de cosas. Exactamente. Según su naturaleza, la corriente eléctrica puede ser de varios tipos. Primero, la corriente continua, que se refiere a la corriente eléctrica que va en una sola dirección. Tiene un circuito por donde recorre, tiene un receptor y luego vuelve al punto de origen. Muy bien. Luego tenemos la corriente alterna, que ya es un poco más complejo. Es cuando ya hay varios dispositivos de por medio que pueden hacer que se interrumpa ese flujo. Y dependiendo de la intensidad de la electricidad, va teniendo diversidad de funciones. Por ejemplo, aumentar la intensidad de la luz, aumentar la intensidad del sonido. Va a depender de la cantidad eléctrica que nosotros podamos hacer correr por un cable, por una materia que tiene la habilidad de poder transformar y transportar a los electrones. Excelente. Aparece aquí un concepto muy interesante que se conoce como resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica mide la oposición que ofrecen los materiales al paso de la corriente eléctrica. El resistor es el dispositivo de un circuito eléctrico capaz de transformar la energía eléctrica en térmica. Los resistores poseen resistencia eléctrica. Y ahí es que nosotros a veces vemos que ciertos electrodomésticos de la casa deben tener un contacto a tierra. O si no, te puede dar un pequeño shock y te puede dar un golpecito. El lavarropas, el secarropas, la heladera. Tiene que tener un cablecito que pasa la corriente eléctrica hacia abajo para que exista como una especie de intercambio de la electricidad y se pueda equilibrar esas energías. Porque son energías. En el caso, por ejemplo, de los aviones, los aviones que vuelan alto, en donde hay un flujo de aire en la atmósfera, tienen que tener también un contacto a tierra. Cuando aterrizan los aviones en los aeropuertos, hay que esperar que baje ciertos cables que tiene para quitar la electricidad que trae consigo el avión porque se sobrecargó en la atmósfera. Después de eso, los empleados del aeropuerto se acercan y van acercando la escalera y ahí se pueden bajar. Porque si no, te puede dar una descarga eléctrica grande porque la intensidad es grande. Profe, una pregunta. Sí. Cuando solemos chocar generalmente así el brazo con las personas, ¿hay como una descarga eléctrica ahí? Sí. ¿Se siente así? Es un flujo electrostático. Sí. Es diferente. Cuando nos ponemos la ropa así también. Es diferente, sí. Tiene que ver mucho con el aire. También. El aire. Y como nosotros estamos en movimiento y nuestro cuerpo también capta los electrones, ¿verdad? De repente, para que haya un equilibrio, es que chispeamos, ¿verdad? Es cierto. Suele pasar cuando los chicos forman la fila así, ¡ay, me corriste! O cuando nos ponemos la ropa de gana, de repente. Una vez pasó que era de noche, así me puse un pulor y chispeó todo. Chispeaste, pensaste que te salía chispa. Suele pasar. Eso es electrostática. Eso es distinto. Estamos hablando de la dinámica de la electricidad. Sí, sí. Así es. Es importante conocer lo que pasa con la materia alrededor nuestro. En todos los ambientes donde nosotros podemos estar, siempre hay una corriente eléctrica. ¿Verdad? Desde la descarga eléctrica, desde lo que usamos como luz eléctrica, las transformaciones que hacemos en casa. El confort del hogar es gracias a la electricidad. Así que, ¿qué hubiésemos hecho si no hubiese electricidad? Muy genial, profe. Gracias por tu respuesta. Para entender esta parte, debo decirles que vamos a utilizar unos símbolos. Unos símbolos que representan magnitudes físicas. ¿Verdad? La letra Q significa carga eléctrica y se mide en una unidad de medida llamada coulomb o coulomb. La T representa el tiempo, que se mide en segundos. La I representa la intensidad y se mide en amperes. La V corta significa diferencia de potenciales y se mide en vol, el plural es voltios. Y la R es resistencia, que se mide en ohm. Pero se usa un símbolo que es más parecido a una herradura de una letra griega antigua. ¿Verdad? Que usamos eso como la unidad de medida osmio. Esa es la manera que nosotros trabajamos desde la física para poder comprender a este fenómeno de la materia. Genial, profe. ¿Por qué usamos estos códigos? Ah, las fórmulas. Porque nuestra capacidad dice que tenemos que resolver problemas. Sabía que traía algo. Chicos, preparen sus cuadernos, porque tenemos que resolver estos problemas aplicando la ecuación que vemos acá. Sabía que traía algo. Las fórmulas fundamentales. Sí, había algo. Pero hoy les voy a contar un secreto de cómo poder captar a las fórmulas y grabárselas en la mente para toda su vida. Muy bien, interesante. Atentos. Es el método del triangulito. Ah, pues. Allá pueden ver ustedes que la ecuación dice, ¿verdad? Que la intensidad es igual a Q sobre T, donde Q representa la carga eléctrica y T significa el tiempo. Y tenemos también la ecuación R, que es V sobre I, donde R representa la resistencia eléctrica, la V es la diferencia de potenciales y la I es la intensidad. Si nosotros hacemos un gráfico como este, ¿verdad? En la imagen se puede ver, ¿verdad? El dedo que vamos cerrando. Si yo quiero hallar I, pongo el dedo sobre el... Allí. Doble clic y por favor. Sí. Cosas que pasan. Aquí, aquí. Cosas pasan. Bien, bien. Pongo el dedo acá, entonces me sobra V y R. Entonces, esta raya del triángulo representa a la división y mi fórmula queda de esta manera. Esta es la manera que uno aprende, ¿verdad? Para poder hacer las fórmulas. Y no estar estresándose. Ay, no me queda, profe, en mi cabeza la fórmula. Ponte las fórmulas ahí, es hermoso. Sí, y de repente los chicos se ponen nerviosos porque quieren aprender. Yo sé que quieren aprender y quieren sacar cinco porque todo estudiante que gusta de las ciencias, saca cinco. Así mismo. Es así. Si quiero hallar velocidad, pongo el dedo sobre la V, pueden ver, y queda I, R. Entonces, es una multiplicación. Multiplico I por R y voy teniendo la segunda fórmula. En la tercera, pongo el dedo sobre la R y me sobra la V corta con la I. Y entonces, tengo acá las tres fórmulas esenciales que vamos a usar para responder a los problemas que vienen a continuación. Muy bien, profe. Genial, la clase. Nuestro ejemplo. Sí, vamos. Primer problema. Si por un conductor circula una carga de 120 colones en 30 segundos, ¿cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? Es como matemática. Tenemos que saber sacar datos. Entonces, nuestros datos, Q es igual a 120, C, que viene a ser Coulomb, T es 30 segundos, porque eso me lo dice el planteo del problema. Y me pide ya la intensidad. Recordemos que la fórmula es I es igual a Q sobre T, que es lo que hago. Hago un reemplazo numérico de la ecuación y tengo la solución, 120 dividido 30. Entonces, matemáticamente, ¿eso cuánto es? 120 dividido 30 es 40. Y lo dejo en 4 amperes. Esa es la intensidad. De esta manera, vamos a resolver los problemas. Ahora viene una serie de actividades que nos proponen los colegas del MEC, que vas a hacer en casa, a partir de estos ejemplos. Muy bien, genial, profe. Otro ejemplo. Se desea conocer la intensidad de la corriente que circula por una lámpara incandescente de 28 amperes de resistencia conectada a una fuente de 220 volt. Tenemos, ¿verdad? El dato. Sí. Allá se ve la herradura. Eso era el osmio. Sí. Osmio. R es igual a 28 osmio. V, que es el voltaje, 220 y quiere la intensidad. Ahí está la ecuación. Hacemos el despeje algebraico, como les mostré con los dedos. Y queda la solución, 220 dividido 28. El resultado es la intensidad, 7,85 amperes. ¡Guau! Así se resuelve, chicos. Vamos a probar en casa ahora, mirando con los problemas que les dejo aquí como tarea, que ustedes ya bajaron de la plataforma. Y a trabajar, chicos. Con esto termino con los chicos de octavo grado. Muy bien, genial. Memorizaste las fórmulas. Claro que sí. Y me imagino que los chicos también estuvieron anotando ahí cada paso de las fórmulas. Así que atentos, chicos. Esto está en la plataforma en www.aprendizaje.mec.do.py. Así que anotar. Muy bien. Fuerza, chicos. Profe, seguimos aquí. Seguimos y se preparan los chicos del noveno grado. Atentos en casa. Dale, mandale ya un mensaje, un WhatsApp a tu compañero, a todos, todos. Paraguay, los 17 departamentos. Vamos, un corte y volvemos. Vamos, un corte y volvemos.